Fueron 7.749.350 pesos con 88 centavos el recurso federal destinado para la construcción del puente peatonal que cruza el río Lerma en la comunidad de Santiagoillo. Y es que por años estos habitantes cruzaban en canoa este cauce, por lo que vecinos de la zona hicieron las peticiones necesarias a autoridades locales y así manifestar la problemática que aquejaba a la comunidad. La inversión total para la edificación de este puente es de ámbito federal. Ahora, algunos vecinos solicitan al municipio la reparación del camino que lleva a este puente, ya que se encuentra en pésimo estado. Apenas hace tres meses que los trabajadores de la compañía encargada de la construcción dejaron de asistir, dejando todo en manos de autoridades locales para la apertura y cortar el listón inaugural. Los habitantes no se han esperanzado a la llegada de las autoridades, a que se ha inaugurado, incluso algunos desconocen si ya es funcional. Bueno, así que después les avisaban. ¿Les dijeron que después les avisaban? Sí. ¿Y hace cuánto que...? Hace como unos ocho días que vinieron. Ya seguro, no tardan seguro en la semana. Nomás que les dijeron que pasando esta semana ya, media semana, porque como mañana salen todos los de la escuela y no van a tener chance. Ah, ok. Y después los avisamos para que van a venir. Ah, pero como que así lo están usando, ¿verdad? Sí, 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 bendito sea Dios. Ah, bien. Es una ayuda mucho para eso. Bien. Ahorita ya ni en el hogar ni en el hogar ni en el hogar ni nos cayemos ni nada. Porque pasamos bien, que en la canoa está medio río ya, ¿no? Ahora no, pues ya hasta los chiquis que van a la escuela, van. ¿Pasaban en el canoa? En el hogar y llegaban dos enlodados. Por ahora ya presenta leves daños y cuarteaduras y algunos residentes ocupan la visita de autoridades municipales para hacer saber de esta problemática y sobre todo tener el conocimiento del por qué inició con estas fallas de construcción teniendo apenas tres meses de terminado. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.